El director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez El doctor Guadalajara Boves, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina Es miembro honorario emérito de la Sociedad Mexicana de Cardiología Él es fellow en el American College of Cardiología y fellow del American Association Todos ustedes conocen su publicación, el libro de texto, Cardiología, y autor de numerosos artículos Queda con nosotros el doctor Fernando Guadalajara Boves para referirse al tema De insuficiencia cardíaca, su estado actual Doctor Guadalajara Sistano Muchas gracias Muchas gracias Primeramente quiero agradecer el honor que me han hecho en haberles invitado Para estar con ustedes el día de hoy en la Universidad de Zacatecas Y en estas jornadas médicas Primeramente quiero decir que es insuficiencia cardíaca Tenemos que pensar siempre por el principio Para poder entender que es insuficiencia cardíaca Pues tenemos que ver que es insuficiencia cardíaca Aquí pongo un fragmento de los vellos murales que Diego Rivera Pintó en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Y que representa a Wittering El que descubrió la hoja de digital Es la primera hoja que El primer medicamento para la insuficiencia cardíaca Que se descubrió hace 200 años Más de 200 años Y que sigue siendo vigente hasta la fecha De tal manera pues Que lo que primero tenemos que saber Es cuál es la función del cuerpo El corazón es una bomba hidráulica muscular Que genera presión y desplaza volumen Cuya función es la de abastecer de sangre oxigenada A todos los tejidos del organismo Y enviar sangre insaturada a oxigenarse al pulmón Pero lo que es importante Es lo último Para mantener la vida Si esto no se lleva a cabo El sujeto muere Yo quiero decirles a ustedes Que el corazón Es el órgano más perfecto Que ha dado la creación El corazón En un hombre de 75 años sano Se ha contraído 578 millones 200 mil veces Sin reparación Sin mantenimiento Ningún aparato Construido por el hombre Es capaz De hacer una función De esta magnitud Entonces esto es importante Para saber Y entender Que es la insuficiencia cardíaca Vean ustedes Esta función es portentosa 583 200 mil veces late el corazón Por sus sistemas biológicos internos Que ahorran energía Y optimizan la función Si Entonces vamos a ver Que es insuficiencia cardíaca Es una condición En la que el daño estructural difuso De las miofibrillas Inflamación Como la miocarditis Destrucción Como la del infarto Del miocardio Destrucción Como cuando Agentes tóxicos Destruyen las células Como los Antracíclicos Por ejemplo Para el uso del cáncer Que destruyen Las miofibrillas O una sobrecarga Hemodinámica Excesiva Digamos Una obstrucción De la válvula órtica Que no Deja contraerse El corazón Provoca disminución De la fuerza contractil Y por lo tanto De la fracción De expulsión La fracción de expulsión Es una medida De función Del corazón La fracción de expulsión Es el porcentaje De sangre Que expulse El corazón En cada latido Si el corazón Debe de Expulsar Por lo menos El 50% De su contenido En cada latido A eso se le llama Fracción de expulsión Si la fracción de expulsión Es menos del 50% El paciente Está en insuficiencia Cardíaca Y por lo tanto La fracción de expulsión Y consecuentemente Aumentan Los volúmenes Ventriculares El corazón Crece Y puede Mantener El gasto Cardíaco Normal O puede Estar Disminuido ¿A qué se le llama Insuficiencia Cardíaca Descompensada? Es la incapacidad Del corazón Para expulsar Una cantidad Suficiente De sangre Que permita Mantener Una presión Arterial Adecuada Para perfundir De oxígeno Los tejidos Esto es incompatible Con la vida Si ya vimos Cuál es la función Del corazón Normal Que es Abastecer De oxígeno Todos los tejidos Si se pierde Esta función El paciente Está en insuficiencia Cardíaca Descompensada ¿Qué quiere decir? El paciente Está Si no se corrige Este Este problema En horas O máximo Días El paciente Muere Esto es incompatible Con la vida La insuficiencia Cardíaca Descompensada Es incompatible Con la vida Esta incapacidad Es decir La insuficiencia Cardíaca Descompensada Puede ser Debida A una Contracción Miocárdica Ineficiente Por daño Intrínseco De la Miofibrilla Ya vimos Cuál O por una Sobrecarga Hemodinámica Excesiva ¿A qué se le llama Insuficiencia Cardíaca Compensada? Es el Estado patológico En el cual La función Miocárdica Se encuentra Deprimida Por daño Intrínseco O por sobrecarga Excesiva Pero el gasto Cardíaco Se mantiene A expensas De mecanismos Compensadores ¿Qué quiere decir? La función Del corazón Es vital Si se pierde La función Del corazón El paciente Se muere Entonces Echan a andarme Mecanismos De inmediato Que intentan Restaurar El gasto Cardíaco Es decir El gasto Cardíaco Es la cantidad De sangre Que sale Por minuto Si Se intenta Restaurar El gasto Cardíaco Con el objeto De mantener La vida Entonces Hay mecanismos Que se echan A andar De inmediato Y a estos Se llaman Mecanismos Compensadores Y aquí Es una cosa Importante ¿Qué es Insuficiencia Cardíaca Compensada E insuficiencia Cardíaca Descompensada El término Insuficiencia Cardíaca Compensada Se refiere A la normalización Del gasto Cardíaco En presencia De insuficiencia Cardíaca Para evitar La hipoperfusión Tisular Y la muerte ¿Si? Cuando el corazón No logra Normalizar El gasto Cardíaco Y la perfusión Tisular Se habla De insuficiencia Cardíaca Descompensada Esto es El choque Cardiogénico Y es En estas condiciones Sobreviene La muerte Si pues Esta definición La hago Porque en la literatura Dice El paciente Llega A descompetir Insuficiencia Cardíaca Descompensado Porque llega Hinchado O porque llega Con disnea Con falta de aire No, no es que Este descompensado Ese paciente Está compensado Como ustedes van a ver La insuficiencia Cardíaca Descompensada Es cuando El corazón No restituye La función Original Que es Abastecer De sangre Los tejidos Así ¿Cuáles son Los mecanismos Compensadores? Todos aquellos Procesos anatómicos Y funcionales Que intentan Normalizar El gasto Cardíaco Ante una Disminución Patológica De la función Sistólica Reducción De la fracción De la función Y estos son Los péptidos Natriuréticos El mecanismo Adrenérgico El sistema Renina Angiotensina De la testosterona Y la hipotrofia Miocardica Voy a poner un ejemplo De cómo La Es un mecanismo Utilizando la precarga Es decir El aumento El aumento El volumen Aumenta El estiramiento De la fibra Y las contracciones Más enérgicas Se llama La ley De Starling En un sujeto Normal Que tiene un volumen Diastólico De 150 centímetros Cúbicos Y al expulsar Su sangre A la horta Se queda Con 60 Centímetros Cúbicos Ese es el volumen Sistólico Final 150 Menos 60 Da 90 Centímetros Cúbicos Que se van A la horta 90 Centímetros Cúbicos Por 75 Latidos Por minuto Da Una cantidad Un gasto Cardiaco De 6750 Centímetros Cúbicos Es un gasto Cardiaco Normal La fracción De expulsión Se puede Calcular El gasto Sistólico 90 Entre 150 Aquí en este caso 90 Entre 150 Da 60% La fracción De expulsión Es arriba De 50 Es normal Tenemos un caso De insuficiencia Cardiaca Decíamos Que puede aumentar Los volúmenes Ventriculares Aumenta el volumen Diastólico Aquí tiene 300 centímetros Cúbicos Aquí tiene 210 El volumen Sistólico También está Aumentado 300 Menos 210 Da el gasto Sistólico Que son 90 Centímetros Cúbicos 90 Por 75 Latidos Por minuto Da El mismo Gasto Cardiaco Que el sano Este paciente Está en insuficiencia Cardiaca 90 Que es el gasto Sistólico Entre 300 Da una fracción De expulsión De 30% Si el paciente Está en insuficiencia Cardiaca Y sin embargo El gasto Cardiaco Es normal Es decir Este es un Mecanismo Compensador Entonces El paciente Tiene Se le aumenta El tamaño Del corazón Tiene cardiomegalia Pero está Manteniendo El gasto Cardiaco Y entonces La insuficiencia Cardiaca Está compensada ¿Cuáles son los Péptidos Natriuréticos? Vean ustedes Si El paciente Le cae La fracción De expulsión Cae La insuficiencia Cardiaca Use el mecanismo De Starling El aumento De los volúmenes Y normalice El gasto Cardiaco Como ya lo vimos Sin embargo El aumento De los volúmenes El volumen Diastólico Aumenta La presión Diastólica Del ventrículo Es decir Normalmente La presión Diastólica Es de 10 milímetros De mercurio Aquí tiene 30 Está muy aumentada Para que la aurícula Izquierda Pueda vaciarse Ante el ventrículo Izquierdo Tiene que aumentar Su presión A 30 milímetros Para poderse vaciar El estiramiento De las Miofibrillas Auriculares Hace Que Secrete Una hormona Que se llama Péptido Natriurético Auricular Y este Péptido Natriurético Auricular Es un Diurético Interno De tal manera Que Al estimular La producción De diuresis Disminuye El volumen Diastólico Disminuye La presión Diastólica Y no se Congestiona El pulmón Es un Mecanismo Compensador Y los Péptidos El péptido Natriurético Ventricular Ventricular O el BNP El estiramiento De las Miofibrillas Ventriculares Generan La secreción De esta Hormona Que es igual Que esta Y tienen El mismo Efecto Es la primera Vez Que nos Enteramos Que el corazón También es un Órgano Endocrino Porque está Generando Hormonas Y entonces La consecuencia Es esta Vean ustedes Este paciente Está en Insuficiencia Cardiaca Tiene El corazón Es enorme Tiene Un índice Cardiotorácico De .62 Cuando el máximo Normal es .50 De tal manera Que Este paciente Tiene una fracción De expulsión De 30% Está en Insuficiencia Cardiaca Pero El mecanismo De Starling Está manteniendo El gasto Cardiaco Normal Entonces El paciente Sube escaleras Anda Caminando Y los Pértidos Natriuréticos Evitan Que se Congestionen Los pulmones El paciente No tiene Listea Entonces Este paciente Le podemos Llamar Que tiene Insuficiencia Cardiaca Compensada Está compensado El gasto Cardiaco Asintomático Y está En clase Funcional Uno Es decir Este paciente No tiene Síntomas A pesar de que Este En insuficiencia Cardiaca Sin embargo Si la Fracción De expulsión Cae Y el gasto El mecanismo De Starling No logra Normalizar El gasto Cardiaco Entonces Baja La perfusión Del riñón Y entonces Se echa a andar El sistema Adrenérgico Se secretan Catecolaminas Adrenalina Y noradrenalina Esto hace Que haya Taquicardia Y aumenta El gasto Cardiaco Y aumento De la fuerza De contracción Del corazón Que intentan Normalizar El gasto Cardiaco Y se echa a andar El eje renina Angiotensina Aldosterona Que retiene Agua y sodio Entonces el paciente Empieza a tener edemas Empieza a tener Asitis Empieza a tener Congestión pulmonar Y entonces Este paciente Cuando empieza a tener Congestión venosa Pulmonar Y sistémica Empieza a tener Síntomas Tiene Fatiga Isnea Falta el aire Tiene edemas Y entonces Pero ojo Este paciente Ya está en clase Funcional 2 Si tiene Disnea de grandes Esfuerzos Camina Una cuadra Y se fatiga O clase Funcional 3 Si tiene Disnea De pequeños Esfuerzos Camina al baño Y se fatiga O clase Funcional 4 Que tiene Disnea en reposo No puede ni moverse Ese paciente Está totalmente Incapacitado O está en Anasarca Completamente Hinchado Bueno pues es Este paciente Está En insuficiencia Cardíaca Con muchos Síntomas Sin embargo Estos mecanismos Son mecanismos Compensadores Porque Normalizan El gasto Cardíaco Que quiere decir El paciente No se muere Está vivo Luego Como está normal El gasto Cardíaco La insuficiencia Cardíaca Es compensada La descompensada Es cuando no se puede Restaurar La función Del corazón Aquí se restaura Sin embargo Tiene síntomas Y pueden ser Síntomas Incapacitantes Luego está En la insuficiencia Cardíaca Compensada Sintomática Vean ustedes Aquí tengo Una curva Una curva De Starley Este es el índice Cardíaco La cantidad de sangre Que sale del corazón Y este es el volumen Y la presión Diastólica Dentro del ventrículo En un sujeto Normal Con 10 milímetros De mercurio Y con un volumen Diastólico Normal Se tiene Un Gasto Cardíaco Normal Y se acuerdan Que se llama Esta es la ley De Starling Porque a mayor Volumen diastólico Mayor gasto Cardíaco A mayor volumen Diastólico Mayor gasto Cardíaco Esa es la curva De Starling Sin embargo El paciente Con insuficiencia Cardíaca Tiene desviada La curva Hacia la derecha Que quiere decir Este paciente Que está en insuficiencia Cardíaca Con un volumen Diastólico Normal Tiene un gasto Cardíaco Nada más De 1.7 Litros Por minuto Eso es incapaz De mantener La presión De perfusión Entonces Entra En insuficiencia Cardíaca Descompensada Es decir Esto es incompatible Con la vida Utiliza El mecanismo De Starling Aumenta El volumen Del ventrículo Y la presión Se va aumentando Y entonces Con este volumen Diastólico Si logra Normalizar Del gasto Cardíaco Este paciente Está vivo Pero Tiene Cardiomegalia Y tiene Congestión Pulmonar Tiene disnea Pero ¿Qué quiere decir? Está Con insuficiencia Cardíaca Compensada Sin Asintomática Perdón Sintomática Porque tiene disnea Y si el paciente Tiene Un daño Del corazón Tan tremendo Que la curva De Starling Está tremendamente Desviada Hacia abajo A pesar de aumentar El volumen Diastólico Al máximo No logra Normalizar El gasto Cardíaco Este es el choque Cardiogénico Es insuficiencia Cardíaca Descompensada Este paciente Es Si no se Logra Restaurar La función De las Miofibrillas El paciente Se muere Entonces Aquí tienen La diferencia Este paciente Está en insuficiencia Cardíaca Compensada Asintomática Sus mecanismos Compensadores Lo mantienen Asintomático Cuando no se Puede restaurar El gasto Cardíaco Se echan a andar El mecanismo Adrenérgico Y el sistema Reina Angiotensina Aumenta El tamaño Del corazón Se congestiona El pulmón El paciente Tiene disnea Puede estar En clase Funcional Dos Tres O cuatro Sin embargo Tiene presión arterial Normal Y perfusión Tisular Normal Luego la insuficiencia Cardíaca Es compensada Sintomática Y eso Lo podemos Nosotros Reconocer En la actualidad Por el ecocardiograma Nosotros Si aquí Tienen ustedes Un ecocardiograma En donde aquí Tienen una aproximación De cuatro cámaras Que está ventrículo izquierdo Aurículo izquierda Derecho Aurículo a derecha Y se mide El área Del ventrículo izquierdo En diástole Y el área Del ventrículo izquierdo En sístole Y entonces El aparato Nos hace La fracción De expulsión Automáticamente Volumen diastólico Menos volumen Sistólico Y aquí está La fracción De expulsión Tiene 28% Quiere decir Que este paciente La cardiomegalia Que tiene Y la congestión Pulmonar Que tiene Es por insuficiencia Cardiaca El grado Extremo De la utilización Del mecanismo De Starling Es que el paciente Cae en edema Agudo del pulmón El mecanismo Compensador Abusado Al extremo Causa Edema pulmonar Si esto No se corrige En horas El paciente Se muere El mecanismo Compensador Es excesivo Y luego La fracción De expulsión Ven ustedes Aquí en pacientes Con infarto Del miocardio Aquí está La fracción De expulsión Estos pacientes Están asintomáticos Están en clase Funcional 1 La mayoría Tiene una fracción De expulsión Normal Pero muchos Tienen una fracción De expulsión Muy baja Y no tienen Síntomas ¿Por qué? Porque están Compensados Con el mecanismo De Staling Y con los péptidos Natriuréticos Cuando empiezan A tener síntomas Es cuando Los pacientes Que tienen fracción De expulsión Baja Ya no Normalizan El gasto Cardiaco Y tienen que Echar a andar A los otros Mecanismos Compensadores Que son el Mecanismo Adrenérgico Y el sistema Renina Y entonces Empiezan a tener Congestión pulmonar Y edemas La función Diastólica Esto tenemos Que diferenciarlo De la función Diastólica Es la capacidad Del corazón Para recibir El retorno Venoso Y representa Por el volumen Y se representa Por el volumen Diastólico Esta capacidad Es dependiente De la relajación Del corazón Y de la Distensibilidad ¿Qué quiere decir? Que nosotros Podemos tener Alteraciones En esta función Diastólica De la relajación Del corazón Por ejemplo ¿A qué se le llama Disfunción Diastólica? Las alteraciones Miocárdicas O extracardiacas Que producen Impedimento De grado variable Al llenado Del corazón Que pueden Llegar a causar Elevación De la presión Intraventricular De la presión Diastólica Pero no aumentan El volumen Diastólico Sino nada más Aumentan La presión Y las cuales Coinciden Con una fracción De expulsión Normal ¿Qué quiere decir? La función Histólica Del corazón Es normal Pero si el corazón Se vuelve rígido Aunque Con la cantidad De volumen Que entra Se eleva Mucho La presión Eso es una Alteración De la función Diastólica Y depende De esta Propiedad Que se llama Distensibilidad Normalmente Aquí estoy Graficando El volumen Que entra Al corazón Y la presión Dentro del corazón Si yo tengo 50 centímetros Cúbicos Con una presión De 3 milímetros De mercurio Y se empieza Y se empieza A llenar El corazón En diástole De 50 A 150 Centímetros Cúbicos La entrada De 100 Centímetros Cúbicos 50 A 150 Entran 100 Centímetros Cúbicos Eleva la presión De 7 A 10 Milímetros De mercurio Eso es En un corazón Normal Si el corazón Se hace Rígido Entra Los Los mismos 50 Tiene los mismos 50 centímetros Cúbicos Al inicio De la diástole Y entran Los mismos 100 centímetros Cúbicos Al corazón Pero la presión Se aumenta De 10 A 35 Milímetros De mercurio Que quiere decir Que la curva Está desviada Hacia la izquierda Y entonces La presión Se eleva Enormemente A pesar De que La función Sistólica Es normal Que quiere decir Que aquí La distensibilidad Es decir La distensibilidad Es la delta Del volumen Sobre la delta De la presión La delta Es el cambio La delta Del volumen 100 Entre la delta De la presión De 3 A 10 Son 7 100 Sobre 7 Tiene una distensibilidad De 14 Pero este Que tiene 100 Sobre 25 Sobre 25 Que es la delta De la presión Tiene una distensibilidad De 4 Que quiere decir Que el corazón Es rígido Cuando eso sucede Entonces La presión Diastólica Del paciente Puede elevarse Al grado De tener Insuficiencia De tener Edema aguda Del pulmón Y aquí Se ve Se ve La relajación Como la relajación Que este Vean ustedes La relajación Isovolumétrica Aquí está la presión Va cayendo la presión Sin cambios Este es el volumen Sin cambios En el volumen Cuando se empieza A llenar el corazón Va aumentando El volumen Y va aumentando La presión Aquí viene La contracción Isovolumétrica En donde Se contrae El corazón Y aumenta La presión Sin cambios En el volumen Y aquí el corazón Se vacía Hacia la aorta Cuando La distensibilidad Es anormal Aquí la Perdón La relajación Es anormal Se hace muy lenta E incompleta Y entonces La presión Queda elevada Dentro del ventrículo Entonces eso produce Disfunción Diastólica Es decir Aumenta la presión Diastólica Sin aumento Del volumen Entonces Este paciente Está igual En el edema Agudo del pulmón Igual que el otro Pero este paciente No tiene Cardiomegalia ¿Por qué? Porque no está Utilizando el mecanismo De Frankenstein Este no está En insuficiencia Cardiaca Y entonces Eso lo puedo Reconocer Con el ecocardiograma En donde yo veo Que este paciente Está en el edema Agudo del pulmón Tiene tos Con espectoración Asalmorada Estertores Crepitantes Etcétera Pero Aquí Está en diástole Aquí está en sístole Y aquí me calcula El ecocardiograma Tiene una fracción De expulsión De 72% Este no está En insuficiencia Cardiaca Y está En edema Agudo del pulmón Este paciente Está igual De grave Inicialmente Que el paciente Que estaba En insuficiencia Cardiaca Sin embargo El que está En insuficiencia Cardiaca Si tiene un infarto Del miocardio Tiene 40% De mortalidad Si hace Edema pulmonar Mientras que este Como la función Cardiaca Es normal Tiene 5% De mortalidad Aunque tienen Una cosa Muy grave Los dos Este se cura Muy fácil Y el paciente No se muere Luego La disfunción Diastólica No necesariamente Es insuficiencia Cardiaca Aquí por ejemplo Tengo la presión Volumen Relajación Isovolumétrica Llenado Contracción Isovolumétrica Vaciado El corazón Y vemos Que pasa Con el paciente Esto es lo normal Paciente Que tiene Insuficiencia Cardiaca Aumenta mucho El volumen Diastólico Y es lo que Aumenta la presión Diastólica Y tiene disnea ¿Por qué tiene disnea? Porque está Utilizando el mecanismo De Frank Starr Está aumentando El volumen Diastólico Mientras que este Que tiene un corazón Rígido Aumenta la presión Diastólica Igual que el que Tiene insuficiencia Cardiaca Pero el volumen Diastólico Es normal O pequeño Este no está En insuficiencia Cardiaca Este tiene Disfunción Diastólica Aunque el cuadro Clínico Puede ser Igual El tratamiento Es diferente El pronóstico Es diferente Y la mortalidad Es diferente Entonces Por ejemplo Este paciente Está en edema Agudo del pulmón Vean ustedes Cómo están los pulmones Tiene una fracción De expulsión De 72% Este paciente Está en edema Agudo del pulmón Igual Pero tiene 33% De fracción Este Está muy grave Está en edema Pulmonar Si no le quitamos Este está en insuficiencia Cardiaca Este Se tiene que dar Tratamiento De insuficiencia Cardiaca Este Está muy Muy grave Pero el pronóstico Del tratamiento Son muy Muy sencillos Y no Y la mortalidad Es muy baja Aunque el cuadro Es como si Dos pacientes Tienen fiebre Y uno tiene Leucemia Y el otro Tiene amigdalitis Los dos Tienen fiebre Pero No es La fiebre Lo que va a causar La gravedad Ni la mortalidad Si no es el proceso Fisiopatológico Que está causando La fiebre Si es leucemia Entonces Es muy grave Si es una amigdalitis Se quita con penicilina Igual En la insuficiencia Cardiaca No es igual Que la disfunción Diastónica Y esto es importante Entenderlo Porque en la actualidad Se le llama Insuficiencia cardíaca A todo el paciente Que tiene disnea Y eso es Equivocado Aquí tienen una curva De mortalidad En pacientes Con infarto Del miocardio agudo El paciente Que tiene un infarto Del miocardio agudo Y tiene una fracción De expulsión De 60% Tiene una mortalidad De 2% El paciente Que tiene Una fracción De expulsión Menor de 30% Tiene una mortalidad De 20% Si no es lo mismo 2% A 20% Entonces La disfunción Diastólica Es impedimento Del llenado ventricular Puede ser causado Por hipertrofia Del ventrículo izquierdo Como se ve En la miocardiopatía Hipertrófica En la hipertensión arterial En la estenosis aórtica En la isquemia Miocárdica aguda Como en el infarto Agudo del miocardio En la pericarditis Constrictiva Aquí Las presiones Del corazón Intraventricular Son muy altas Pero la función Sistólica Es normal Esto es Disfunción Diastólica Este Es daño Miocárdico Intrínseco Con insuficiencia Cardiaca Miocarditis Miocardiopatía Dilatada Infarto Transmural Con remodelación Sobrecarga Hemodinámica Grave O aguda Por ejemplo Una crisis Hipertensiva En donde el paciente Tiene una presión De 280 Sobre 190 Llega Así Y llegue En el edema Agudo pulmonar Ese paciente Está en insuficiencia Cardiaca Y aquí Esta es una Hemodinámica Grave Y aguda Que está causando Insuficiencia Cardiaca Ahí lo que hay que hacer Es bajarle la presión De inmediato Inmediato Y el miocardio hibernante Cuando es miocardio isquémico Crónico Eso lo que hay que hacer Es revascularizar El miocardio O sea Aunque tienen Manifestaciones Similares Son Procesos Diferentes Y lo que echa a andar El sistema Neuroendócrino Lo que mata al paciente Con insuficiencia Cardiaca Crónica Es la activación Del sistema Neuroendócrino En el sistema Reina Agiotensina Las catecolaminas Eso es lo que mata Aquí tenemos Pacientes Normales Que tienen Pacientes Normales Y son las concentraciones De norepinefrina De renina Que son El sistema Neuroendócrino Que se echa a andar En insuficiencia Cardiaca Y ven ustedes Las cifras De norepinefrina Y de renina Especialmente En los pacientes Controles Y ven ustedes En los pacientes Con insuficiencia Cardiaca Que tienen fracción De excursión Baja Obviamente Tienen diferentes Estadísticamente Significativas Que se eleva La norepinefrina Que se eleva Mucho la renina Que se eleva Mucho el péptido Natriurético Auricular En pacientes Con insuficiencia Cardiaca Lo cual no sucede Con sujetos sanos Y los que tienen Disfunción Diastólica Tampoco Si producen Pequeñas elevaciones Pero nunca Con insuficiencia Cardiaca Porque es importante Porque lo que mata Al paciente De insuficiencia Cardiaca Crónica Es la activación Sostenida Del sistema Neuroendocrino Es decir Del sistema Compensador Que al principio Le salva La vida Pero que si se sostiene En el tiempo Lo lleva A la muerte Y esa es la razón De por qué El tratamiento Actual De la insuficiencia Cardiaca Va dirigido Fundamentalmente A bloquear Al sistema Neuroendocrino Es decir Los inhibidores De la ECA Bloquean Al sistema Renina Queotensiva Aldosterona Los detabloqueadores Bloquean Al anorepinefrina Y al bloquear El sistema Neuroendocrino Los pacientes Con insuficiencia Cardiaca Viven más Entonces La diferencia Entre disfunción Diastólica E insuficiencia Cardiaca Es que Los dos Tienen Disnea Y tienen edemas Tienen Los mismos Síntomas Sin embargo En la insuficiencia Cardiaca La activación Sostenida Del sistema Neuroendocrino Son los que Llevan a la Progresión Y a la muerte Al sujeto Mientras que La disfunción Diastólica No activa El sistema Neuroendocrino Luego Obviamente No hay progresión Como lo hay En los pacientes Con insuficiencia Cardiaca Entonces Y entonces Hay forma De diferenciarlos En pacientes Con insuficiencia Cardiaca Tiene aumento Del volumen Diastólico Ventricular En el ECO Por ejemplo En la disfunción Diastólica Es normal La fracción De expulsión Está bajo De 50% La disfunción Cardiaca Aquí está arriba De 50% El diámetro Diastólico Está aumentado Aquí es normal El diámetro Histólico Está aumentado Aquí es normal Aquí se activa El sistema Neuroendocrino Aquí no Y entonces Por eso Hay diferencias ¿Cómo se debe Tratar? Este paciente Que tiene Rigidez Por isquemia Por ejemplo Un infarto Agudo Del miocardio Que tiene rigidez Se le dan Betabloqueadores Diuréticos Canción Antagonistas Y le quita Uno De edema Pulmonar Y le quita Uno Y el paciente Se cura Y tiene baja Mortalidad El paciente Con insuficiencia Cardiaca Requiere Digital Diuréticos Inidios De la ECA Betabloqueadores A dosis Pequeñas Marcapaso Tricameral En caso De que tenga Bloqueo De rama Izquierda Revascularización En caso De que tenga Miocardio Hibernante Anticoagulante Sistema Fibrilación Auricular O trasplante Cardiaco Llegamos A todo Son parecidas Pero no son Iguales Entonces Nosotros Médicos Tenemos que Conocer La fisiopatología Para sobreinterpretar La clínica La mortalidad De los pacientes Con disfunción Diastólica A 10 años Aquí está A 10 años La mortalidad 7% Aquí están Los pacientes Con insuficiencia Cardiaca Solo el 20% Están vivos A 8 años Se murieron El 80% Si no es No es lo mismo Aunque los síntomas Puedan ser Iguales Vean ustedes Pacientes que están En clase funcional 1 Que tienen Fracción de expulsión Entre 40 y 50% Mortalidad 1% Al año 30% A 5 años 70% A 10 años Si tienen La fracción de expulsión Menos de 40% 2% Al año 40% A 5 años 82% A 10 años Es decir La mortalidad Aquí están Solo el 18% Están vivos Si están En clase funcional Avanzada 18% 18% Al año 68% A 5 años Y 90% A 10 años Pacientes con discusión Diastólica Tienen una mortalidad 1.3% Al año Y 7.6% A 10 años Tienen los mismos Síntomas Pero no son Las mismas Enfermedades La mortalidad Si ustedes ven Aquí está Aquí En las publicaciones Que dice Heart failure Con reduced Ejection fraction Es decir Con fracción De expulsión Vaca Y con Preserve Ejection fraction Con normal Este acá Preserve Ejection fraction Entonces vean Ustedes La mortalidad Que tienen Por la progresión En relación Con esto Aquí están En hombres Y en mujeres Por la progresión De la insuficiencia Cardíaca Se mueren El 44% De los hombres Y el El 30% De las mujeres Y aquí nada más El 11% ¿Sí? Y todos los demás Se mueren Por accidentes Vasculares Cerebrales Se mueren Por cáncer Se mueren Por otras cosas Pero no por Insuficiencia Cardíaca De tal manera Pues Que Además Hay errores En la literatura En la interpretación De los datos Por ejemplo Este dice Efecto de la guavaí Cuando la función Metricular izquierda Está lesionada En infarto Del miocardio agudo Y entonces Ponen El trabajo Cardíaco Y la medida De la función Metricular Que es el DPDT Entonces ven Cuando la administran Digital Que es guavaí Y es digital Ven como el DPDT Tiene el efecto Inotrópico Positivo Aumenta La contractilidad Y ven la presión Diastólica Del ventrículo Izquierdo Como se reduce Todos dicen Que bueno Que es una maravilla La digital Para los pacientes Con infarto agudo Pero si ustedes Ven Y ven El DPDT Basal Quiero decirles Que el DPDT Es una medida De función Ventricular Lo normal Son alrededor De mil Milímetros De mercurio Por segundo Y entonces Yo veo Este estudio Está publicado En el New England Journal of Medicine Que es una de las revistas Más prestigiadas Y resulta que El Basal Tiene Mil setecientos Milímetros De mercurio Por segundo Pero como En insuficiencia Cardíaca Con mil setecientos De DPDT Y con una presión Telediastólica Muy alta De Veinticinco Milímetros De mercurio Entonces uno dice No Los pacientes No estaban En insuficiencia Cardíaca Tenían disfunción Diastólica ¿Me explico? Vean ustedes La confusión Y es un trabajo Bueno La revista Más prestigiada Están Hablando De insuficiencia Cardíaca En un paciente Que tiene disfunción Diastólica Ya desde hace Muchísimos años Se demostró Que la digital Sirve Aquí está Este es un estudio En perros Se les inyecta Digital Cuando no tienen Insuficiencia Cardíaca Vean ustedes El aumento Del DPDT Es muy poquito Y dura Muy poco tiempo Pero si los perros Están en insuficiencia Cardíaca El efecto Inotrópico De la digital Es enorme Y es sostenido O sea ¿Qué quiere decir? Que la digital Sirve Para tratar Pacientes Que tienen insuficiencia Cardíaca No disfunción Diastólica ¿Sí? Por eso Y Es importante Que son Y en el estudio DIG Es un estudio Que se hizo Con 8000 Pacientes Para ver Si la digital Podría bajar La mortalidad De los pacientes Con insuficiencia Cardíaca Y entonces Ven ustedes Dice De los 8000 Pacientes 1000 Tenían fracción De expulsión Normal Es decir Tenían una fracción De expulsión Arriba De 45% Si ya sabemos Desde la década Del Desde el año 1920 Que la digital No sirve Para los que tienen Disfunción Diastólica ¿Por qué ponen 1000 pacientes Adarles digital? Y entonces Dice De los 42 492 pacientes Asignados A digoxina Y de los 496 Pacientes Asignados A placebo Hubo 115 Muertes Bueno Total No hay diferencia Estadísticamente Significativa ¿Por qué? Porque no estaban En insuficiencia Cardíaca Ya sabemos Que la digital A los pacientes Que no tienen Insuficiencia Cardíaca No sirve Entonces ¿Por qué pusieron 1000 pacientes Y eso contamina Toda la estadística Del estudio? Pues son 8000 pacientes Y tienen 1000 pacientes Que no tienen Insuficiencia Cardíaca Pues obviamente Está contaminado El estudio Aquí por ejemplo Este es En el estudio No se ve Diferencia Entre los que Recibieron placebo Y los que Recibieron digital Y solo se encontró La diferencia Cuando los pacientes Recaen en Insuficiencia Cardíaca Se mueren más Entonces la digital En los pacientes Evitó las recaídas Y la mortalidad Y en este rubro Disminuyó la mortalidad Luego Digital Este Es un estudio En el Digital En el paciente Con infarto Del miocardio agudo Porque Dije Aumenta La extensión Del infarto Si Solo que Comentarios Si ustedes Leen el artículo Yo me tomé El tiempo De leerlo Los pacientes Los pacientes No se encontraban En insuficiencia Cardíaca Entonces La digital En pacientes Que no tienen Insuficiencia Cardíaca No sirve Por eso No le aumenta El gasto Cardíaco Por eso Y claro Si le aumenta El consumo De oxígeno Porque no está En insuficiencia Cardíaca Entonces Si le extiende El infarto Pero los perros No estaban En insuficiencia Cardíaca Entonces Vean ustedes Porque ustedes Tienen que leer La literatura Y entenderla Ustedes mismos Y esto Para finalizar Habla De Las guías Para el tratamiento De insuficiencia Cardíaca Aquí dice Nuestro entusiasmo Para ¿Cómo se llama? A aplicar Colectivamente Las guías Estamos Marginalizando La importancia Del juicio Clínico Que inadvertidamente Estamos cayendo En el riesgo De convertir Las guías En recetas De cocina Ojo Aquí lo que tenemos Que hacer Los médicos Es saber Medicina Desde luego Las guías Son útiles Pero cuando se Aplican Sin saber Lo que está Uno haciendo Así Tal Tal como Lo dice Así Sin saber Lo que están Haciendo Las están Utilizando Dejan de ser Médicos Dejan aplicar La fisiopatología Dejan aplicar La farmacología Que ustedes saben Y entonces Resulta De que Son recetas De cocina Eso es muy grave Las guías Son muy útiles Pero Nosotros Son consensos De expertos Pero nosotros Tenemos que Leerlas Y nosotros Somos médicos Nosotros Sabemos Fisiopatología Nosotros Sabemos Clínicas Sabemos Farmacología Entonces Hay que Nosotros Debemos Criticar Las guías No Para Criticarlas Negativamente Criticarlas Con juicio Clínico A ver Si aplica Para lo que Ustedes saben Para lo que Ustedes han Experimentado En su práctica Privada Si estas guías Se ajustan Al paciente Que tienen Enfrente Entonces Por eso Es tan importante Saber eso Y esto No Queda Más que Reforzar Lo que el maestro Chávez Alguna vez dijo Y dice El médico Ayuda por lo que sabe No por lo que ignora Gracias Alguien Tiene alguna pregunta Para el doctor Agradecemos Infinitamente Al doctor José Fernando Guadalajara Le hacemos Entrega De su constancia Maestro Muchísimas gracias Muy amable Y por aquí Muchísimas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos